Bueno, lo que se ha llamado movimiento 15M, que a mí ya solamente llamarlo movimiento me parece excesivamente ampuloso, pues no es más que Ortega, diferenciada muy bien entre revolución y pataleta, no es más que una pataleta. A mí una de las mayores bobadas que se han dicho es compararlo con el mayo del 68 francés. En La Puerta del Sol no hay ni uno solo de ellos que pueda compararse al talento político de Daniel Gombendit, Daniel Rojo, ni por supuesto en el Palacio de la Moncloa hay nadie que pueda ser comparable al talento político del general de Gol, que son los dos grandes protagonistas del mayo del 68. El movimiento, como se le ha llamado, del 15M es una pataleta muy bien orquestada por la izquierda subterránea, eso lo hace fenomenalmente bien el manejo del agit prop, la agitación y propaganda, siempre en base a unas reivindicaciones justas. ¿Hay algo más justo que la libertad, la igualdad y la fraternidad? Bueno, pues gracias a la libertad, la igualdad y la fraternidad en 1789 fueron conducidos a la guillotina a casi medio millón de franceses, en el nombre de la libertad, la fraternidad y la igualdad. ¿Hablan de democracia real? Bueno, pues lo primero que estos chicos deberían saber es que en una democracia real como la que ellos reclaman, pues por ejemplo, nada menos que el presidente del FMI acaba en la cárcel por intentar violar a una mujer. Y en una democracia real como la que ellos reclaman, si hubieran acampado ilegalmente, por ejemplo, en Central Park, hubieran sido desalojados por la policía inmediatamente. Han tomado la puerta del sol de manera ilegal, están haciéndole la puñeta y la vida imposible a los comerciantes de la zona que, por cierto, pagan sus impuestos y generan puestos de trabajo. Bien, pues se produce la situación abacadabrante, absolutamente esperpéntica, desde un punto de vista de la democracia, el Estado de Derecho y la estructura del Estado, la situación abacadabrante, el Estado ha hecho dejación de funciones, ha desaparecido de la puerta del sol. Están desplegadas las fuerzas de choque del Estado, la policía, pero para proteger a los que han invadido ilegalmente una plaza pública en contra de los intereses de los vecinos y comerciantes de esa zona, que, repito, pagan sus IBIS, sus IVAS, sus impuestos de actividades económicas, que tienen derecho al descanso. Todo eso les ha sido hurtado por un grupo de individuos que dicen que lo han hecho pacíficamente. Bueno, hasta en eso mienten, porque no han invadido pacíficamente, ninguna invasión es pacífica. No han invadido pacíficamente. ¿Qué nos quieren decir? ¿Que no han pegado una pedrada? Bien, pero han utilizado la violencia del número, la violencia de la cantidad. Porque no es lo mismo invadir una plaza pública con una cuadrilla y el del botijo, que invadir una plaza pública con 3.000 personas a las que aplicarles la ley sobre el terreno, si se encastillan, si se enrocan en su actitud de no desalojar, es, digamos, que peleagudo. Luego han utilizado la violencia de la masa crítica, del número, de la cantidad. Es falso todo ello. Todo ello es falso. Todos queremos democracia real, por supuesto, pero solo hay democracia real dentro de los márgenes de la ley. Nada más. Hay dos maneras de cambiar la ley. Desde dentro, es un proceso de evolución, desde dentro se pueden cambiar las leyes, o cambiarlas desde fuera, apedreando el Estado. Eso ya es otro escenario. Y ellos no están ni en un escenario ni en el otro. Están en un escenario de impunidad que el Estado les ha regalado. El Estado les ha regalado ese escenario de impunidad en el que bivaquean, en el que acampan, y en el que llevan prácticamente un mes, repito, haciéndole la vida imposible a sus conciudadanos, con cuyos impuestos se paga a la policía que está ahí para protegerles a ellos, y no al ciudadano que paga sus impuestos. Bueno, son dos grupos diferentes ahora que han visto que las cosas no salían como era de esperar, como ellos creían que iban a salir. Entonces, ahora vienen las disensiones. Entonces, ahora yo me desmarco de la gente que se encastilla y que se queda en la Puerta del Sol, y trato de lavarme las manos. Pues mire, usted no. Usted tiene, democracia real ya, tiene la responsabilidad de origen, que es la del convocante y la del que inicia el movimiento. Que ahora se le ha quedado en la Puerta del Sol la excrecencia de ese movimiento que usted creó hace una semana, la responsabilidad es de usted. La responsabilidad es de usted, porque en una democracia real, en una democracia real, cada uno soporta, paga, sus responsabilidades en una democracia real. Bueno, el desalojo de Barcelona es una de las páginas más cómicas que se han escrito en el Bodevil en el que se ha convertido el Estado español. Porque fue un desalojo con derecho a realojo. O sea, nunca hemos sido el hazme reír del mundo. O sea, nunca se ha producido un desalojo para que luego la policía vuelva a realojar en el mismo sitio a los que ha sacado a palos, eso sí, palos muy progresistas, pero a palos, de la plaza donde estaban alojados. Para las dos horas decirles, señores, pasen ustedes y vuelvan a alojarse. O sea, es una cosa verdaderamente ridícula. Ridícula, es un Bodevil, es un Bodevil. Hoy cabría decir, bueno, pues lo que dijo Ortega tras el error Berenguer, español es vuestro Estado, no existe, reconstruidlo. Napoleón decía que la ley hay que aplicarla todos los días y en cualquier circunstancia. Porque si no lo haces así, vas creando espacios de impunidad que mineralizan, que se quedan ahí. Y cuando ya no te queda más remedio que aplicar la ley, parece brutal la aplicación de la ley. Para que la aplicación de la ley en defensa de las libertades de todos no parezca brutal, no hay que crear espacios de impunidad. Por eso hay que aplicarla todos los días y en cualquier circunstancia. Invadan un espacio público tres o tres mil. Sí, absolutamente. Son términos políticos de nomenclatura política que ya no se corresponden con la estructura social del siglo XXI en los países occidentales. Me explico si Marx, Engels y Lenin levantaran la cabeza y vieran que los proletarios por los que ellos levantaron las banderas de la revolución pues tienen piso en propiedad en Getafe, en Leganés, en Parla, en Madrid Capital, que tienen un par de coches en la familia y que tienen un apartamento en Torrevieja o en Benidor, pues no los reconozco. No los reconozco. La derecha e izquierda es como bien sabéis, bueno, pues una terminología que nace de una forma absolutamente espontánea en la Asamblea Nacional Francesa. Aquellos que se sentaban a la izquierda del presidente se les llamó de izquierdas y los que se sentaban a la derecha pues la derecha. Hoy en día las reivindicaciones clásicas de la izquierda en el mundo occidental me insisto, han dejado de tener sentido. De ahí la esquizofrenia de la izquierda europea, de la izquierda occidental, que ha perdido la brújula, el mapa, el GPS y los puntos de referencia. Porque hoy la lucha de clases, la lucha de clases en el siglo XXI, yo creo que hay poca gente, poca gente seria de izquierdas, que la hay, que niegue que la lucha de clases no está planteada en función del clásico enfrentamiento empleado empresario. Hoy la lucha de clases y la crisis que estamos viviendo es una buena prueba de esto que voy a decir, si no la planteamos como la lucha de la economía productiva de la que trabajadores y empresarios somos uno, frente a la economía financiera, la economía especulativa, que es la que ha originado la crisis, estaremos todos perdidos. Hoy el trabajador no es enemigo del empresario ni el empresario del trabajador. Hoy el enemigo de ambos de la economía productiva, de la economía que hace cosas, es la economía financiera, la economía especulativa. Esos individuos que dándole a una tecla del ordenador cada mañana te cambian 100.000 millones de euros de Grecia a Francia y te hunden una economía. La televisión ha renunciado a la esencia para la que nació, el más poderoso, el más potente de los medios de comunicación, sin duda ninguna, y en unas sociedades como las nuestras, que son unas sociedades mentalmente muy perezosas, la gente no lee nada, todo el mundo se agarra a la disculpita fácil y perezosa a su vez, es que no tengo tiempo, siempre hay tiempo para sacar una hora, horita y media al cabo del día para terminar el día leyendo o empezar el día leyendo, siempre hay tiempo, siempre. La televisión para ese tipo de sociedades que hemos construido entre todos se configuraba como el gran medio de comunicación de masas para culturizar a las masas. Bueno, pues ha hecho todo lo contrario, ha hecho todo lo contrario, con lo cual se ha convertido la televisión hoy, excepto rarísimas excepciones, es un burdel gigantesco. Sí y no, sí y no, vamos a ver, el político en campaña miente deliberadamente, miente deliberadamente, son, iba a decir la mayoría, no, son la totalidad los que saben que lo que están prometiendo no lo van a poder cumplir, eso es una cosa, eso es una cosa, que es desgraciadamente lo que pasa en España, el político que acude a un miting, que está en esos 15 días para mí perfectamente prescindibles de campaña electoral, miente, como dicen los castizos, con toda la boca, porque sabe que lo que está prometiendo no lo va a poder cumplir. Otra cosa distinta es que el escenario cambie, que tú hagas una promesa y el escenario, una vez que has llegado al poder, cambie y esa promesa sea de imposible cumplimiento porque el escenario sobre el que tú la tenías que sustanciar ha cambiado. Por eso, los políticos no deberían prometer nunca nada, deberían comprometerse a tratar de hacer. Sí, pero no podemos llevar al ámbito de nuestras relaciones individuales, de nuestras relaciones personales, el incumplimiento o no de una promesa electoral porque nosotros no tenemos las dependencias que una cosa es que tú o yo a un amigo le prometamos que le vamos a hacer una gestión, que le vamos a hacer un favor, que en fin, que eso es siempre un poco más doméstico, más prosaico, si me permites la expresión, que prometer voy a hacer doce hospitales cuando sabes que no vas a tener presupuesto pero aún así lo prometes. Eso es mentir, mentir deliberadamente y además mentir con la peor de las intenciones que es la de conseguir un bien para ti y para tu partido a través del embuste de la mentira deliberada, abierta, proclamada. Salvo honrosas excepciones, no. Yo soy de la teoría de que el periodismo en España, en Occidente en general, el periodismo ha muerto por dos razones. El periodismo que yo, por la edad que tengo, tuve todavía la oportunidad de conocer, de vivir y de formarme en él. Las dos razones o los dos elementos que han matado al periodismo son la especialización y Internet. O sea, ese periodista total, absoluto, al que yo recuerdo que lo mismo le mandabas a hacer la crónica de un combate de boxeo que de un partido de fútbol, de una crónica parlamentaria o de un consejo de ministros y todo te lo hacía bien, algunos incluso de manera brillantísima, ese periodista hoy ya no existe. Hoy ya no existe. Empezó a morir ese periodismo con la especialización. Cuando los pediódicos accedieron a que en sus páginas de economía escribiesen los economistas, de tribunales escribiesen los abogados, de los suplementos de salud escribiesen los médicos. Entonces, hoy tú mandas a un periodista de la sección de economía a cubrir un combate de boxeo y no sabe cubrirlo. El periodista, yo recuerdo el primero de los jefes que tuve en la ascripción de economía laboral, Manolo Garrud, un periodista fantástico, me decía, mira Eduardo, para hacer informes está el Banco de España. No quiero que hagas informes, quiero que hagas información. O sea, este informe del Banco de España lo que tienes que hacer es deglutirlo tú para que quien lo lea se entere. y quien lo lea no es ni un economista ni un inspector de hacienda, es un ciudadano común y corriente. Tú se lo tienes que hacer digerible. Esa es la función del periodista. O sea, un periodista no tiene por qué saber mucho de economía porque entonces se convierte en otra cosa, en un economista muy respetable, pero no en un periodista. una payasada, una payasada tragicómica. Gracias.